Era lo que estábamos hablando, está horrible, ya lleva un año, lleva un año en tratamiento y ya de repente no le pasa, en un mes le pasó a lo mejor tres veces y ahorita en una noche tres veces, o menos de un día. Entonces, está rarísimo. Oye, Monse, yo sé que, bueno, ya les hemos preguntado en algunas ocasiones y hace poco platicábamos con un santero que hablaba de la situación que vive Daniel Bisoño y él nos decía que hay personas que hacen trabajos, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Bisoño, el trabajo que le están haciendo es para totalmente acabarlo, o sea, eniquilarlo. Qué dolor, porque dicen que sí existe esto y yo sé que así como existe el bien, existe el mal. Yo siento que el karma de verdad se regresa, que esas personas que hacen esto, híjole, es muy feo, oigan, no puede ser, pero pues sí, no sé. Sí, nos lo hemos llegado a pensar, obviamente, que lo hemos pensado que puede ser también lo mismo de Yolanda, pero pues para saber, hay que buscarle por todos lados. Yolanda, ¿qué piensa al respecto de que tal vez pudiera ser esta una posibilidad de que pudiera estar siendo trabajada espiritualmente con bujería? Pues Yolanda se está atendiendo en todos los sentidos, está con los mejores médicos, está con el acupunturista y está protegida en todos los sentidos. Consideraron que pudiera ser a raíz de las declaraciones de Laura Zapata, que tal vez ella también... No, esto ya tiene mucho. Nos trae el detente, vieron que sí trae el escapulario, que ella es muy devota de la Virgen y de Diosito, y yo creo que hay que pedirle, ponerse en sus manos y que todo el bien acabe con el mal. Quizá por todas estas declaraciones que nos ha hecho recientemente de Verónica, de Cris. No tengo idea, no sé, no sé. Yo le dije que se calle. Pero no me hace caso. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Ay, no, bueno, yo creo que no es santería. Yo creo que, mira, si te da una neurisma y no te cuidas lo suficiente, porque realmente regresó rápido a trabajar. Como tú dices, a lo mejor un año sabático en su casa, en reposo, en terapias, a lo mejor. Sí, porque me queda claro que Monsi Joe es de dos, o sea, no es de que también fue. No, no, no. Pero un mes más tranquilita. Ahora, no le hagas caso a Yolanda, ves que Monsi dice, ya no hables de nadie, tranquilo. No, pues ni nuestras notas, ¿qué? Acuérdate que gracias a Yolanda llevamos un mes, primero el zarpazo que le dio a Laura Zapata. Sí. No, que si era vi, que si había andado con dos actrices. Luego que Cristian, ¿te acuerdas? Luego que Cristian, sí. Ajá, entonces. Pero tú crees, yo la verdad no sé. Sí, creo que hay malas energías, eso sí. Sí, sí hay malas energías. Pero que, digo, no, que sea santería, yo creo que ni Verónica Castro ni Laura Zapata se dedican a la santería. Oye, que de Cristian Castro se despreocupe. Cristian está muy ocupado en buscar a la nueva novia y quitarse a la otra novia. Él está más preocupado. Pero ya ves que dijeron que había tronado con la nueva novia. La güerita que se dio a Europa, sí. No, andan en Londres, felices de la vida. Subió varias fotos de que estaba en Londres feliz con su nueva novia. Sí, pero esa fue la semana pasada, Max. Y acuérdate que Cristian va por día, el solo hoy. Él es el solo hoy. O sea, no te confíes de que si la subió la semana pasada. No lo puedo hoy. Sí, ya es ahorita la efectiva. Y no, pero ahora me encanta porque, acuérdate, dirán que estoy traumada con su ex. ¿Cómo se llamaba? Mayela, ¿no? Mayela. Mariela. 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 Bueno, vamos a...